¿Qué es el balance de la ley? No, sino al contrario, hacer lo que agrada a Dios desde el punto uno, sacando afuera al hombre y manteniéndonos precisamente en la palabra, para que podamos ser bendecidos, porque hay barajas en la palabra de Dios tal por cual, la cual dice es infalible, nunca deja de ser. Entonces, venga conmigo. Ay, mira si la hermana tiene, mira que lindo, si la hermana tiene una Torah y esto es en español. Guau, hermana, pastora, que bendición. Bueno, esto es una Torah en español. Ok, y se supone que se lea al revés. Exacto. El hebreo se lee al revés. Amén. Tal vez algún día tengamos una. Gloria a Dios. Va parada. Acuérdese, la palabra Kabot. Torah. Con acento en la A. Torah. Torah. El asunto es que cuando yo hablo de que según el pueblo judío, según el Talmud, tenemos un ángel bueno y uno malo, no está tan lejos de nuestra fe como tal, porque sabemos que hay ángeles buenos y malos. No, que el ángel malo te va a traer calamidad durante la semana, si usted no observó con Kabot, con honor, el Shabbat. Oiga bien, si no hizo las cosas como Dios ordenó, según el Talmud, ese ángel te va a traer calamidad durante la semana. Por favor, preste atención. Si lo hacemos con honor, si lo hacemos como Él mandó, entonces el ángel bueno te trae bendición sobre esa semana. Y quiero que, que no se le olvide que el pueblo de Dios es muy bendecido. Es bendecido en revelación, es bendecido en prosperidad, es bendecido en todas las cosas. Oiga bien, ok, ahora nosotros como cristianos no lo vamos a mirar bajo esa perspectiva. Oiga, para que tú veas como el pastor Víctor siempre trae un balance. No lo vamos a ver bajo esa perspectiva. Yo me voy a ir bajo la doctrina cristiana y guardando esa perspectiva. Me explico, usted atrae según lo que usted hace. Usted actúa según el Espíritu que está en usted. Si el Espíritu Santo está en usted, usted va a hacer las cosas con honor. No tenemos que pensar en un castigo, en la calamidad, en aquel ángel malo. No, 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 no. Es que el cristiano sabe que va a recibir según lo que hace. Perdón. Déjame tomarme un buchito café. Perdón. Entonces nosotros no podemos estar pensando en la mala suerte. El Talmud habla de la mala suerte. Y en ese aspecto yo tengo que ser claro y enseñar que nuestra bendición no está sujeta a la mala suerte. O sea, no está sujeta a la suerte. En otras palabras, si hacemos las cosas con excelencia, según el corazón, con lo cual estamos haciendo las cosas, va a ser lo que atraemos. Bendición o maldición. Sencillo. Si hacemos las cosas de manera irreverente, vamos a atraer calamidad. Pero ellos lo ponen bajo esa perspectiva. El ángel malo ve que estás haciendo las cosas mal, que es lo que yo le he hablado a usted. Porque Satanás ve que tú estás haciendo algo mal y obtienes un derecho legal para venir a traer maldición a tu vida. ¿Entendimos? Entonces, ellos no están lejos de la verdad. Ellos están claros, aunque yo te lo explique. Según tu doctrina cristiana. ¡Wow! ¿Entendimos? Pero es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Déjame ponerme los espejuelitos aquí. Pobre, para que Dios me traiga unos espejuelos, please. Entonces, ok. Los padres tienen que bendecir el día viernes a sus hijos. Con una bendición especial. Cuando el sol va cayendo el día viernes, usted comienza a bendecir a sus hijos. Esto es lo que ordena la ley. Ok. Otro punto. Imposible que a usted se le ocurra discutir en el día Chabal. Chabal, Chalón. Que haya paz en este día. No puede discutir. Oh, el ángel malo. ¿Le va a traer qué? Porque usted no respetó el día del Señor. ¿Entendimos? Esto es un día para Dios, para Dios. Bueno, perdón, lo dije equivocado. Discúlpeme. Es un día que nosotros hacemos, ok, para honrar a Dios, pero el Chabal fue hecho para el hombre. No el hombre para el Chabal. Si no, para que nosotros fuéramos bendecidos en este día a través de observar con honor, como les dije, oné, oné, honor, cabot, placer, lo que hacemos. ¿Por qué cabot? Porque para el hombre de Dios, la mujer de Dios, debe de sentir placer en lo que hace para Dios. Yo venía contentísimo en este día, contento que iba a tocar mi chofal, contento que, y venía con mi talí, que iba a traerle esa enseñanza y hasta viene con mi gorrito, pero no lo pude usar porque eso es parte del asunto. ¿Verdad? Eso era parte del asunto. Entonces, inclusive, hay una vestimenta específica que lo vamos a hablar ahorita, gloria a Dios, pero poquito a poco. No quería ser tan radical. Ok. Adelante. Amén. Dijiste alabar, dijiste alabar, dijiste bendecir. Orales comunicación con Dios. Ok. Pero el Shabbat es un día, oiga bien, de descanso. En su descanso, usted se va a recostar. No va a hacer nada. Solamente usted va a meditar en las grandezas misericordias de Jehová. En su perfección. Wow. Wow. Que tremendo. Mira como Dios hizo al mundo. Que perfecto es el hombre. Se corta un dedo y se sana solo. Wow. Que grande es mi Señor. Que llama a todas las estrellas por nombre y los cosmos. Que toma en la palma de su mano los mares, los ríos. En la palma de su mano. Bueno, cuán grande puede ser Jehová. Y cuando usted está meditando en esto. Usted está haciendo lo que usted dijo. Usted está alabando a Dios, pero con su espíritu. Oiga que bombazo. Entendimos eso. Más allá de hablarlo. Usted está internamente con su espíritu. Con todo su ser alabando a Dios. Lo se llama alabarlo. Wow. Que bello. Que hermoso. Alabarlo. Usted no sabía que cantar de los cantares habla de la alabanza a su esposo. Usted sabía que. No sé, me vino eso ahora. Que es importante que el hombre alabe a su mujer. Y que la mujer alabe a su esposo. Usted sabía que tenemos muy mal interpretado la palabra alabar. Significa reconocer, hinchar, dar mérito. Lo que no puede hacer es adorar. Muy diferente a alabar. Muy diferente a alabar. Adorar solo a Jehová. Pero sí puede alabar a su cónyuge. Por no decir otras cosas. Ok. Entonces vimos que no se discute. Que el viernes usted va a preparar todo. Va a limpiar. Va a recoger su cama. Oiga bien. Va a recoger su cama. Día. Cuando ya va cayendo la tardecita del viernes. Usted comienza a preparar las cosas del chabal. Eso se llama la preparación. Y vamos a ir aprendiendo poco a poco en cuanto a este punto. Porque es muy importante. ¿Qué va a hacer y cómo lo hace? De eso depende la bendición. Ok. De la cual estamos hablando. Hay una barajada. Hay una bendición. Se dice así barajada. Amén. Ok. Por eso para mí fue tan importante. Que antes de cualquier cosa. Yo trajeré este chijur. A ustedes. Esta enseñanza. No me mira como. El chijur. Es así. El chijur. Palabras interesantes. ¿Verdad? Como. Ufraja. Chijur. Paraja. Pero gloria a Dios. Son de bendición. Vive Jesús. Por eso me gusta la. 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 La Biblia. Kadoch. Este. Vamos poco a poco. Vamos a ir introduciendo estas cositas. Porque utiliza palabras. Del hebreo original. Y nos ayuda a nosotros a entender. Por ejemplo. Los nombres de los pioneros de la Biblia. Moshe. Por ejemplo. Moisés. Los nombres. De. En el idioma original. ¿No? Y cosas así. Muy interesantes. Ok. Limpiar. Es bien. No puede. Recibir. El chabat. Con unas condiciones sucias. Ni ropa sucia. En su casa no puede haber ropa sucia. Oiga bien. Ni en piso sucio. Usted tiene que preparar. La mesa para la novia. Usted tiene que preparar su casa. Para el novio. La novia es la iglesia. El para el novio. La novia es usted. El novio es el señor. ¿Habrá alguien que está acá conmigo? ¿Habrá alguien que está acá conmigo? Ok. Usted va a preparar la ropa que se va a poner en el chabat. Y esta ropa va a ser la mejor que tenga usted. Oiga bien. La mejor ropa que usted tenga. Si tiene algo nuevo, se pone lo nuevo. Para aquellos pudientes usan su ropita nueva. Los que somos más humildes, nos aseguramos que nos ponemos lo mejor que usted tenga. No es lo mejor que usted entienda. Porque uno pone lo mejor y van a venir con una ropa que no hace qué. Cabot. Que no hace honor. Por eso utilizamos el nombre Cabot. Este día usted se va a vestir como Dios le agrada. No como a usted le agrade. Como a Dios le agrada. Este día es el día que usted va a usar la ropa digna de la presencia de Dios. Si usted quiere atraer al Espíritu Santo, no me voy a poner un pantalón apretado. Porque mi Espíritu Santo, número uno, no tiene sexo. O sea, sexo mujer ni hombre. Número dos, no tiene deseos carnales. Ni lascivia ni lujuria. Y por tal razón, usted no le va a agradar a Dios. Porque tengas un cuerpo lindo. O porque tengas un pantalón apretado. Ni porque te hagas el pelo así, guasá. El sábado es para que usted procure agradar a Dios. Pero como yo siempre he dicho. El judío le llama esto. Oiga bien. Un placer. Un oné. Pero según nuestra perspectiva cristiana. El que tiene el Espíritu de Dios. Según Romanos 8.14. Hace lo que el Espíritu le instruye, le guía. Así que va a sentir placer en hacer lo que agrada a Dios. Mira, a mí me gustan las cosas del mundo. Yo soy un hombre normal. A lo mejor me gusta ir a un cine, me refiero. A lo mejor me gusta o me gustaría tener un carro deportivo, último modelo. Cosas que le pueden gustar a otra gente del mundo. Pero mi estilo de vida establece que más me gustan las cosas que le agradan a Dios. Me gusta la del mundo porque no soy anormal. Estoy en un cuerpo físico. Pero más me gustan, más satisfacción yo siento en hacer lo que Dios me llamó a hacer. No hay felicidad más grande ni satisfacción más grande en mi vida que predicar, que alabar, que adorar, que poder compartir un testimonio edificante con un hermano, que ver a alguien sanado, que ver que las almas vengan a Cristo. Eso es lo más grande para mí. Es tanto así, que ni aun cuando la ciencia dice tú estás muerto, oiga bien, lo que yo hago para Dios lo hago como el hombre más saludable del mundo. Tal vez yo estoy caído todo el día, no sé. Pero cuando yo predico, yo predico como alguien que nunca estuvo enfermo. Yo predico como un gran gigante. No importa lo que mi cuerpo diga, no importa lo que mi alma diga. Mientras más pequeña esté mi alma, mientras más chiquita, quebrantada, acribillada, mi área almática, con más fuerza y tenacidad yo predico. Gotitas del saber, adopta. Eso hace que tu área almática y tu cuerpo se sometan a tu espíritu. ¿Entendimos esto? Gotitas del saber. Ok. La ropa, volviendo a la ropa. Ese día usted va a sacar sus mejores prendas. Estamos tratando de agradar a Dios. Usted no va a una boda. Esto es chabau. Usted busca ponerse su mejor prenda. Cuando digo prenda, no solamente estamos hablando de prendas, prendas, accesorios, sino estamos hablando de ropa, de zapatos. Esto es lo mejor para Dios, pero oiga bien. El día jueves, como el chabau ya comienza a entrar cuando cae la tarde del viernes, en este caso, el día jueves, usted va a preparar su ropa, porque esta ropa me la voy a poner mañana para enseñar. Esta es la ropa con la cual yo voy a recibir el chabau. Y las prendas, los accesorios, los va a limpiar, los va a lavar. Porque acuérdate, todo tiene que ser puro, todo tiene que estar limpio. Número dos. La comida que usted va a preparar para el chabau. Acuérdate, el sábado no vas a cocinar. El sábado no puedes hornear. No vamos a hacer radicales, caliéntela. Amén. Que solo hay que darle un botón. Pero se supone, el pueblo prepara la mejor comida. ¿Qué tienes en tu freezer? La mejor carne, hay un sirloin. A lo mejor hay hot dog, hamburger, ta, 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 y hay un sirloin. Pues ese bistec es el que usted va a sacar lo mejor para comer ese día. Y va a comer, la hermana Milagro va a comer ese manjar con sus hijos, con sus nietos. Gloria a Dios. Invita a la familia. Vamos a comenzar a ser sabios. Invita en ese día a la familia a comer. Te tengo una cena especial. Ven conmigo a celebrar el chabau. Y hace una oración preciosa y coma, comparte esa mesa linda. Con su familia, con sus seres amados. Amén. Carne y vino es lo que normalmente se come y se toma en este día. Si usted no toma vino, no se esfuerce, no tiene que hacerlo. Amén. Pero por eso es, por eso es que hablábamos del ONÉ, de que se supone que sea algo que cause placer para ti. ¿Por qué? Porque el chabau fue hecho para bendecirte a ti. Ay, 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 ay. Por eso usted se va a poner lo mejor, se va a vestir de lo mejor, va a utilizar las mejores prendas, porque es, fíjate, para bendecirte a ti a través de tú procurar agradar a Dios. Ahora, el que no tiene a Dios no entiende esto. El que no tiene a Dios no va a entender cómo es posible tú tener un ONÉ, tener un placer en hacer lo que agrada a Dios. Mire este misterio. ¿Por qué? Porque usted no tiene a Dios. Y si tus ojos no están enfocados en Dios, entonces van a estar enfocados en lo que le gusta a usted. ¿Entendimos? ¿Algún comentario, pregunta, hasta ahorita? Ahora, vamos a estar, vamos a estar trayendo una serie de 39 Mispah, 39 mandamientos para este día. ¿Ok? De lo que tenemos que hacer, y lo hemos compartido, algunos tres, más o menos, cuatro, entonces vamos a ir trayendo poco a poco los detallitos. ¿Amén? Yo voy a hacer algo, eso es lo que pasa cuando nos tardamos mucho en otras cositas, después no hay tiempo para la palabra. Ahora, ya van a ser, son las nueve, las diez menos diez. Aprendimos cosas nuevas. Amén. Vamos a procurar, a tratar de acelerar el paso, gloria a Dios, en cuanto al tiempo que vamos a invertir para el Señor. No puede ser 15 minutos, no debe de ser 20 minutos, debe de ser al menos 45 o una hora. Es lo prudente. El pueblo judío se toma 3, 4 horas un servicio. ¿Verdad? Nosotros, los cristianos, por eso para el pueblo judío, nosotros somos irreverentes, ellos nos llaman los malditos. ¿Por qué? Porque mira las cosas que hacemos. Si ellos están toda una mañana y una tarde, estudiando la palabra, nosotros nos sentamos media hora, y pegamos al chaval, ¡Ay, qué hambre tengo! ¡Ay, este no avanza! ¡Ay, que este asiento tan duro! ¡Ay, qué cosa! Que quiero ir a comer, que estoy cansado, que quiero ir a dormir, que quiero ir al mall, que quiero ir a esto, y hay un tiquitiqui, y una ansiedad de irreverencia, de falta de respeto y de amor a Dios. Y después queremos ser bendecidos. ¡Qué descarado! ¡Qué descarado somos todos! Yo no sé usted, pero esto es así. Piénselo. Yo lo voy a dejar en este día con ese pensamiento. Y según lo que usted entienda, vamos a seguir entonces, o tomando tiempo en la confraternidad, o tomando el tiempo en el aprendizaje y capacitación, en el ser lleno más de Dios. ¿Estamos? Las dos cosas son importantes. Ahora, ¿cuál está en tu corazón? O sea, ¿cuál tiene más peso o prioridad en tu corazón? Porque es importante la confraternidad. Por eso dice que no dejemos de congregarnos como muchos tenemos en costumbre. Porque es importante la confraternidad. Gloria sea en nombre de Jesús. Tenemos exactamente 33 minutos en este día. Espero que usted se haya gozado con estos mispas, con este chijur. Gloria a Dios. Un saludito a todos los tamuldines a nivel internacional. En especial, allá al Tabernáculo de Israel, que está en Rolandia, en Brasil. Allá en todos los lugares en donde nos reciben. Dios te continúe bendiciéndote, saluda y te bendice. Tu siervo, tu amigo, el pastor Víctor Maicos Rivera. Y cada persona que se encuentra aquí presente conmigo, apoyándome en esta obra que está llegando a tantos lugares a través del Internet. Dios te bendiga. Amén. Chabal, chalón. Y el pueblo dice. Chabal, 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 chabal. Bendiciones.